Antes de lo que es tu disco, que vamos a hablar de eso más adelante Y hay una barra en Sold Out que dice algo así como que la tenía que anotar acá Dice, Beto, que desde arriba me cuide Entonces, ¿has perdido amigos? O sea, háblame de esa barrita Sí, sí he perdido amigos Más que todo en el sentido de la calle, ¿no? Porque muchos dicen que no, que tú tienes que estar en la calle para cantar Que no sé qué, que esto, que lo otro Y yo les digo la verdad que la calle no te va a llevar a nada bueno Y si nosotros lo cantamos o no lo cantamos Si lo vivimos o no lo vivimos Nosotros lo que cantamos son cosas que nos pasamos a nosotros, ¿me entiendes? Y lamentablemente perdí a un hermano mío que es, que era... Peruano Peruano y parte, mitad de mí era un... Ha sido una persona como yo, joven, 22 años tenía también Lo mataron, su propio mejor amigo lo mataron también O sea, eso para mí fue un golpe muy duro Muy, muy, muy duro, que hasta ahorita lo recuerdo siempre ¿Qué año fue eso? Ya pasó dos años ya ¿Pero eran problemas de la calle o...? Problemas de la calle Eso por estar metido en la calle, porque... Son personas que... Que están metidos en cosas... Claro, saben cómo... En visitas y suceden estas cosas, ¿me entiendes? Pues yo le digo a veces uno que dice No, quiero estar en la calle, que yo quiero estar en las calles que esto Eso no te va a llevar a nada Lo único que te lleva es a la muerte y a prisión Claro, o sea, a raíz de eso, como que... ¿Cómo cambia tu manera de ver las cosas? ¿Te enfocas más en la música o...? Me cambia mucho ver las cosas, ¿por qué? Porque era como que un hermano que seguían... Que nosotros caminábamos juntos, ¿me entiendes? Y que un día para el otro te mate tu mejor amigo por envidia Como que yo digo, enfrente de su enamorada todavía Eso para mí fue muy fuerte Como que yo digo, fue un shock para mí Él vivía en Pisco Yo viajé para Pisco Inmediatamente cuando me llamó Choca Mi causa de paracas Que lo había matado Yo viajé Puta, y fue una decepción total Mi mente cambió Vi la vida diferente porque Tú sabes que si te muero un hermano así Y no se me ha muerto uno Se me han muerto más hermanos también ¿Me entiendes? Que a veces yo digo, la vida es tan injusta Porque con los buenos A veces a los buenos te lo dieron más rápido Y era una persona de bien A pesar de que haga lo malo Porque nosotros no sabemos No podemos juzgar nosotros quién hace bien o quién hace mal En esta vida Porque a veces tú puedes ver a un hueón que parece bien Pero... No lo conoces No lo conoces interiormente El hueón tal vez está en malos pasos todo Pero lo hacía por un motivo Claro, por un motivo Por alguien, por su familia, por algo Nadie sabe su corazón de él Me chocó mucho Mira, estamos en Cocoa Red